Música ¿Quién era ese niño que una estrella lo anunció? Su madre campesina, sierva del Señor Que por cuna, en hoy paja, a su cuerpo dio calor Un pesebre que su llanto le arrulló ¿Quién era ese joven que en el templo demostró? Que la sabiduría es tener temor a Dios A sacerdotes y letrados con asombro los dejó Al descifrarles los misterios del amor No comprendo bien, ese inmenso amor Como cordero se entregó, su sangre del amor Por darte a ti y a mí la salvación Como cordero se entregó, su sangre del amor Por darte a ti y a mí la salvación ¿Quién era ese hombre que al mundo le hizo el bien? Que dejó en tu arena sus cueñas palestinadas Y sus muros y caminos testigos mudos del ayer Se estremecieron al verle parecido ¿Quién era ese santo, hijo único de Dios? Que entre los supremos hombres su boca no abrió Y aliquilado por el dolor en su cruenta crucifixión Alzó su vista al cielo y dijo Perdónale Señor No comprendo bien, ese inmenso amor Como cordero se entregó, su sangre del amor Por darte a ti y a mí la salvación Como cordero se entregó, su sangre del amor Por darte a ti y a mí la salvación Y que dejó, su sangre del amor Y que dejó, su sangre del amor Solo pudo ser Jesús mi salvador Solo pudo ser Jesús mi salvador Solo pudo ser Jesús mi salvador Señor Tú nos dijiste Que donde dos o más Se reunieran en tu nombre Ahí estarías En medio de ellos En este momento Estamos reunidos en tu nombre Confiando en tu promesa Confiando en tu palabra Confiando en tu palabra Pero sobre todo Confiando en tu poder Mira Señor mi dolencia Mira Señor mi enfermedad Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que estás aquí Señor Dando fuerza Dando fuerza Dando fuerza Y de tu amor Al pecador No has venido No has venido por los sanos Que estás aquí Que estás aquí Que estás aquí por los enfermos Que estás aquí por los enfermos Por aquel hermano que más te falló Pide perdón 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 Señor si te ofendimos Perdón 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 Señor Perdón y no le diga un sitio sólo tú puedes hacerlo mi Señor sólo tú eres Padre del amor sólo tú puedes hacerlo mi Señor sólo tú eres Padre del amor si hay alguna enfermedad que se apela porque no he podido perdonar tómalas mi Señor sáname, 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 sáname Señor con tu poder sáname, 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 sáname sáname Señor con tu poder sáname, 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 sáname Señor con tu poder sáname, 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 sáname Sánale, 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 Señor con tu poder. Pídelo con fe. Sánale, 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 Señor con tu poder. Sánale, 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 Señor, con tu poder Que podamos entender que si hicimos el bien ahora mío Revenimos a ti, Señor, Jesucristo Gracias por ver el video Jesús, en ti confío yo Jesús, en ti confío yo Confianza, fe y misericordia Son cosas para llegar a vos Tus dos rayos, que sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón Son dos rayos, que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador Oh Cristo, te digo Que brito, que brito, que en ti confío yo Y hoy vito, y digo Que vivo, que vivo, que en ti confío yo Que vivo, que vivo, que vivo, que vivo, que vivo Dios Padre eterno Dios Padre eterno, creador y salvador Ven, llena mi alma, fortaléceme la tú Que en cada prueba Que en cada prueba, yo tenga fe y confianza Como tu Madre Santa, mostró ante tu cruz Qué gran ternura Qué gran ternura, amor y comprensión Cuánta grandeza, piedad, paz y perdón Cuánta nobleza, hay en tu dulce alma Que invita a todos, a la reconciliación Que invita a todos, a la reconciliación Oh Cristo, te digo Y hoy vito, que vivo, que en ti confío yo Y hoy grito, y digo Digo, que vivo y en ti conmigo yo, oh Cristo. Cristo te digo, que vivo, que en ti conmigo yo, oh Cristo. Cristo te digo, que vivo y en ti conmigo yo. Como aquel ciego, cuando le preguntaban, yo no sé, solo sé que antes era ciego y ahora veo. Cree en el Jesús, cree en el Señor y la ha obrado. Y cuando uno recibe algo, siempre se lo agradece, bendito seas. Al pensar en Dios mío, dale gracias a Jesús en todas las cosas, en todas las cosas que me has dado. Mi corazón, mi corazón se turba de emoción. Dilo. Pues no encuentro las palabras. Cómo expresarlo, cómo expresarte, mi Cristo. Dilo. El agradecimiento que hay para ti. Dale gracias. Agradecimiento al bendito corazón. Agradecimiento al bendito corazón. Tanto de alegría, me elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Sí, Señor. En agradecimiento. En agradecimiento, le sirvo a mi Señor. En agradecimiento al bendito corazón. En agradecimiento al bendito corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Señor, queremos darte gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Queremos darte gracias por los instrumentos que utilizas. En este momento, el Señor pone en mi corazón que te diga, hermano, hermana. Él sabía que estarías necesitado de Él. Por eso ha inspirado estas palabras. Por eso ha inspirado este canto. Somos solamente siervos inútiles. Que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Dios ha obrado en tu vida. Dios ha obrado en tu corazón. Bendito seas. Démosle gracias todos juntos ahí donde estás. Dilo. Al pensar. Al pensar Dios mío. En todas las cosas. Dilo. En todas las cosas que me has dado. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón se turba de emoción. Pues. Pues no encuentro las palabras. Cómo expresarte mi corazón. Cómo expresarte, mi Cristo. En la agradecimiento que hay para ti. Agradecimiento. 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 Me sirvo a mi corazón. Me sirvo a mi Señor. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Agradecimiento. Me sirvo a mi corazón. En agradecimiento. En agradecimiento. En agradecimiento. En agradecimiento. A mi Señor. Gracias. Gracias Señor. Por haberme comprado a precio de sangre. La sangre del Hijo de Dios. Que se hizo hombre. Por amor a cada uno. Si buscara una razón para amarte. Sobran muchas porque tú has sido grande. Si buscara una razón para seguirte. Sobrarían muchas más. En mi te pertenecer. A precio de amor mi ser. Fue rescatado. Mil razones tengo yo. Para exaltarte. Por ti Dios. Por ti Dios. Respiro hoy. Todo lo que tengo hoy. Tú me lo diste. Y toda mi vida entera. Señor te he dado. Porque eres tú tan bueno y tan perfecto. Tu amor. Me ha rescatado. Si buscara una razón para adorarte. Sobran muchas porque tú has sido grande. Si buscara una razón para glorificarte. Sobran muchas porque tú has sido grande. Si buscara una razón para bendecirte. Sobran muchas porque tú has sido grande. Sobran muchas más. Todo lo que está en mí. Te pertenece. Te pertenece. A precio de amor mi ser. Mi ser fue rescatado. Mi razones tengo yo. Para exaltarte. Por ti Dios. Espiro hoy. Espiro hoy. Todo lo que tengo hoy. Tú me lo diste. Y toda mi vida entera. Señor te he dado. Porque eres tú tan bueno y tan perfecto Tu amor te ha rescatado Todo lo que está en ti te pertenece A precio de amor mi ser fue rescatado Y razones tengo yo para exaltarte Por ti Dios respiro hoy Todo lo que tengo hoy tú me lo dices Y toda mi vida entera Señor te he dado Porque eres tú tan bueno y tan perfecto Tu amor te ha rescatado Te ha conquistado Dice la palabra de Dios Que en el principio El Espíritu de Dios Aleteaba sobre las aguas El Espíritu de la vida El Espíritu Que ha sido derramado En la iglesia En el principio El Espíritu de Dios Ven Espíritu Se movía sobre las aguas Abre tu corazón En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora Derrama Se está moviendo ¿Dónde? Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo ¿Dónde? Dentro de mi corazón En el principio Ven Espíritu Ven Espíritu El Espíritu De Dios Ven Espíritu De Dios Se movía Sobre las aguas Sobre Espíritu En el principio El Espíritu De Dios Mueve Se movía Sobre las aguas Recibe el Espíritu Pero ahora Se está moviendo ¿Dónde? Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Ven Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Acércate a mí Apodérate a mí Apodérate a mí Y transforma todo Todo mi ser Apodérate a ti Apodérate a ti Apodérate a ti Y transforma todo Todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Ven, acércate a mí Ven, ven, ven Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Ven, ven Acércate a mí Apodérate a ti Apodérate a ti Y transforma todo Todo mi ser Apodérate a ti Apodérate a ti Y transforma todo Todo mi ser Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios ¡Ay, poder! Siento el fuego Del Espíritu Santo Siento el fuego Siento el fuego Del Espíritu Santo Siento los dos Siento paz Siento el amor Que mi Dios me da Siento los dos Siento paz Siento el amor Que mi Dios me da Aquí se siente Aquí se siente La presencia de Dios Siento los dos Siento el fuego Siento el fuego Del Espíritu Santo Siento el fuego Del Espíritu Santo Siento todos los Siento paz Siento el amor Que mi Dios me da Siento todos los Siento paz Siente el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Señor, Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Yo te quiero adorador Señor, yo quiero ser Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Un verdadero adorador En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo, Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Amén. Si te sientes cansado de vivir, cuando ya nada te interese, busca a Jesús, pues en Él encontrarás la respuesta a tu existir. Búscale, encuéntrale, y tu vida entera impampeará. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. No habrá nada que nos separe del amor de Dios mostrado en Cristo, nuestro Salvador. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Toma la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad, el amor es nuestro canto. Toma la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad, el amor es nuestro canto. Toma la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. Tengo herido y lastimado. Toma la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias. Desde esa custodia donde estás expuesto, desde ahí me sanas, desde ahí me cambias. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias el corazón. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias el corazón. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias el corazón. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias el corazón. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias el corazón. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias el corazón. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias el corazón. Desde esa custodia donde vas pasando, con tu amor me sanas, desde ahí me cambias el corazón. Gracias por ver el video Hay una luz delante de ti Que espera por ti, que espera por mí Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por mí Te llenará de paz, te llenará de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no hay soledad, Él vive ya en mí Es esa luz, la luz de Jesús Tus promesas son sagradas Señor Y tú dijiste, yo soy la luz del mundo Esa luz que hoy quiere inundar nuestro corazón Esa luz que quiere iluminar nuestro camino Ven Señor, ve delante de cada uno de nosotros Ilumina todo lo que hagamos Ilumina todo lo que digamos Que nuestro pensamiento Señor Se ha irradiado por tu luz divina Malaquías 3.20 Del sol de justicia Brotarán rayos de sanación Esos rayos que hoy quieren sanar y liberar Tu corazón Deja que el sol de justicia que es Jesús Te sana y te bendiga en todo momento Hay una luz Hay una luz Delante de ti Delante de ti Que espera por ti Que espera Que espera por mí Hay una luz Hay una luz La luz de Jesús La luz de Jesús Que espera por ti Que espera Que espera por mí Te llenará de paz Te llenará de amor Es esa luz La luz La luz La luz De Jesús Ya no hay soledad Él vive ya En mí Ya no hay soledad Ya no hay soledad Él vive ya En mí Es esa luz La luz La luz De Jesús La luz La luz La luz La luz La luz Cuando vuelvas a casa Con los brazos abiertos Dios Dios te estará esperando Dios te estará esperando Pues desde que te fuiste Siempre te recordó El lugar El lugar en la iglesia Donde tú te sentabas Y adorabas su nombre Vacío está Vacío está Vacío está Y por más que te alejes Y por más que tú intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Y por más que te alejes Y por más que tú intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Ya verás cuando vuelvas Cuando vuelvas a casa Dios te estará esperando Pues te vas a dar cuenta Que Dios siempre te amó Es mentira del diablo Que a ti nadie te ama Que a ti nadie te quiere No sigas, no No sufras más Y por más que te alejes Y por más que tú intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de ti Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Y por más que te alejes Y por más que tú intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú No le pidas a Dios No le pidas a Dios No le pidas a Dios Aunque parezca que la oscuridad Ha vencido Reinará Aunque parezca que a nadie le importa la verdad Reinará Aunque parezca que no hay más amor en los corazones Reinará Reinará Aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres Jesús reinará, reinará en el mundo María será quien traerá ese triunfo En su corazón Nos guardará En la batalla Los dos corazones Jesús y María Reinarán 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 Aunque parezca que la serpiente triunfando está Reinarán Reinarán Y que los hombres a su servicio parecen estar Reinarán Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está Reinarán Reinarán Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está Reinarán 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 Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe, reinarán. Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder, reinarán. Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad, reinarán. Aunque parezca que la violencia venció a la paz. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida, reinarán. Reinarán, aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría. Reinarán, aunque parezca que por un momento todo se acaba. Reinarán, estemos seguros que para el bien todo trabaja. Jesús reinarán, 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 reinarán en el mundo. Jesús reinarán, 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 reinarán. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, 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 reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Hay circunstancias en nuestras vidas. Que muchas veces nos pueden llevar a pensar mejor. Que Dios se ha olvidado de nosotros, lo sentimos tan distante y tan ausente ante la muerte de un ser querido, ante un fracaso en la vida, ante una enfermedad, un problema, una adversidad, con facilidad le echamos la culpa a Dios, creemos que se ha olvidado de nosotros, creemos que se ha alejado, cuando más débiles nos sentimos, pareciera que Dios se pierde entre las nubes, sin embargo, Dios nos ama, y en los momentos más difíciles, Él nos acompaña. En este momento, es Él quien te va cargando, es Él quien te va fortaleciendo, somos nosotros los que dormimos, y los que no sentimos su presencia. Alabado seas Jesús, bendito seas Señor, dame la fe para descubrirme. Una noche soñé, que caminaba con el Señor, y en el cielo yo vi, las escenas de mi vida, había dos tipos de huellas en la guerra, una era mía, y la otra del Señor. Al aparecer, al aparecer, la escena final, vi que en los momentos más difíciles sabía, en los momentos más difíciles sabía, porque me abandonaste, cuando más te necesité. Tito, yo te amo, yo te amo, y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de pruebas, entonces será yo quien te cargó. En donde deja yo que te caiga Dios te ama No porque seas bueno Dios te ama porque Él es bueno Dios te ama porque Él te creó Te redimió Y enviado a su Espíritu Para que tengas vida No importa cuáles sean las circunstancias El amor de Dios es grande Solamente basta que sintonices con Él Que te dejes amar Que te dejes cargar Que te dejes conducir En este momento Experimenta su presencia Y su amor Un amor grande, enorme Un amor que sana toda enfermedad Y cicatriza toda herida Recibe su amor en este momento Y comienza a experimentar esa paz Que sólo Él te puede dar Bendito seas Una noche soñé Que caminaba con el Señor Y en el cielo yo vi Las escenas de mi vida Había dos tipos de huellas en el área Una era mía Y la otra del Señor Al aparecer la escena final Y que en los momentos más difíciles sabía En los momentos más difíciles sabía ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesité? Digo, yo te amo Y jamás te he dejado solo En los momentos de pruebas, entonces será yo quien te cargó, entonces será yo quien te cargó. Dijo, yo te amo, y jamás te he dejado solo, recuérdalo, en los momentos de pruebas, entonces será yo quien te cargó, entonces será yo quien te cargó. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Orar con limpio corazón, que solo cante para ti. Con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu cruz, de tu presencia que escaló, dejarnos descubrir por ti. Orar también en sequedad, las manos ante tu hombro, Señor. Señor, mirarte con sinceridad, aquí nos tienes, háblanos. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. En el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, versículo 25 se nos dice. Cerca de la cruz de Jesús, estaba su madre. En aquel momento, cuando Jesús derramaba su sangre, por nuestra salvación, en aquel momento, fueron pocos quienes lo acompañaron. Entre esos pocos, estaba su madre, la que con tanta alegría, lo había tenido allá en Belén. La que con tanta esperanza, lo había acompañado en su crecimiento. Esa tarde, cuando camino a la cruz, tropezando en vereda, iba quien era la luz. Esa tarde, entregóme su amor, derramando su sangre, quien era el Hijo de Dios. Esa tarde, al pie de Jesús, se encontraba su madre, llorando de dolor. Y espera su niño, al que una vez arrulló, y que con tanto harinco, le dio su protección. Esa, esa tarde, todo se oscureció. Esa, esa tarde, todo se oscureció. Esa, esa tarde, un abismo se abrió, y la Virgen María, a su pie se quedó. Esa, esa tarde, un abismo se abrió, y la Virgen María, a su pie se quedó. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, en este momento, queremos pedirte por todas nuestras madres, de manera especial, por aquellas, cuyo corazón, está traspasado, por la espada del dolor. Señor, que por intercesión de tu madre, la Virgen María, les des consuelo, les des paz, les des gozo. Bendita eres, 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 bend ¿Dónde está tu Hijo resucitado? Esa tarde todo se oscureció, esa tarde todo se extremeció, esa tarde un abismo se abrió y la Virgen María a sus pies se quedó. Esa tarde ningún grío cantó, esa tarde ningún ave voló, esa tarde como regalo de amor era la Virgen María, la Madre de Dios. Esa tarde todo se oscureció, esa tarde todo se extremeció, esa tarde un abismo se abrió y la Virgen María a sus pies se quedó. Esa es la tarde ningún grío cantó, esa es la tarde ningún ave voló, esa es la tarde como regalo de amor y la Virgen María a sus pies se quedó. La Virgen María a sus pies se quedó. La Virgen María a sus pies se quedó. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de bendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. La Virgen María a sus pies se quedó. La Virgen María a sus pies se quedó. Música Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Música 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 ¿Qué te puedo dar? Música 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 Música